Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Jelani, por si ustedes no me conocían, y en el video de hoy voy a hacer un pequeñito aviso para hacer el video de las buenas, así que, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Les quería pedir perdón, porque también hice sus videos, pero también fue por el tema de la cama, pero no se puede hacer el fin, entonces, ahora sí podemos comenzar. Hábito número uno. Bueno, el hábito número uno trata sobre que, a partir del próximo video, voy a estar subiendo videos con el tema de Navidad. Ay, estoy súper sudada, es un calor. Pero bueno, trata sobre que, a partir del próximo video, voy a estar subiendo videos de Navidad, así que, ya saben. Y, aparte, tienen que, por favor, dejarme en los comentarios preguntas acerca de la Navidad. Porque el próximo video será de preguntas y respuestas sobre la Navidad. Entonces, si ustedes no me dejan las preguntas, pues no voy a poder subir un video la próxima semana. Aviso número dos. El aviso número dos es que, bueno, si tú tienes Instagram o un canal de YouTube, tienes que dejármelo en los comentarios. Porque, para el próximo video, bueno, después del próximo video, voy a subir un video reaccionando al Instagram de mis suscriptores o a sus canales. Si tú no tienes Instagram, pero tienes un canal, y si tienes un canal, pero no tienes Instagram, pues, me lo dejes en los comentarios. Así podrá salir en el video. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su like, que me va a ayudar muchísimo. Suscribirse al botoncito de ahí abajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. También síganme en Instagram, que siempre estoy súper activa y respondiendo todos sus mensajes, que se los voy a dejar por aquí en pantalla y, aparte, en la descripción. Y, bueno, chicos, no se pierdan el próximo video. Y, chaito.